Cerré los ojos Por un instante Y te veo a ti Imágenes que no se han borrado De un pasado feliz Sueños que nunca llegarán Hacerse realidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento ganar Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Canciones que recuerdan lugares Suenan para ti Palabras que nunca he olvidado Y me hacen sentir Sueños que nunca llegarán Hacerse realidad Con el viento ganar Nombre escrito en una pared Con el viento ganar Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Que hay amigo Al otro lado del silencio 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 que al otro lado del silencio que hay amigos al otro lado del silencio que hay amigos al otro lado del silencio mientras tanto el silencio le dice az은 el silencio el silencio el silencio el silencio Gracias por ver el video.